... Hay muchas dudas y o lo tienes muy claro para intentar cualquier cosa o si no muchas veces es mejor esperar un poquito a que te marquen una dirección en la que ir o si no pues bueno vemos que muchas veces dan esos errores pues han provocado circunstancias indeseadas en carrera de tres semanas. La verdad es que ahora estaría bien conocer la diferencia respecto a Cúnego que tiene que llevar un cabreo con lo que ha pasado. Ojo ahí que nos ofrecen una repetición del grupo ahí de Scarpone y Valverde. ¡Ah, fíjate! Creo que ha cenado un poquito de más... Cruzvick y Mazka. Sí, Mazka y casi se choca con Cruzvick que ha podido salvar la caída. Cruzvick la han vestido a Mazka por el pitch. Casi se la lleva. Sí, sí, sí. Es que como van los dos de amarillo yo también al principio pensaba eso pero es Cruzvick el que ha derrapado y el que la ha embestido. Pero ha podido controlar afortunadamente la bicicleta. Estamos viendo cómo Mike aguanta. Bueno, mira, Cruzvick se ha perdido posiciones pero aguanta también ahí en la cola de ese grupito. Y de momento el que no han podido neutralizar aún es André Yamador que parece que va a afrontar con unos metros de ventaja al menos el inicio de la subida. Ahí está Bob Jungels que quiere progresar. Lógicamente no quiere que se le marchen esos primeros corredores para intentar conseguir que el mayote líder quede en el equipo del conjunto Ethics. Ya de muchos nervios, de muchos nervios dentro del equipo. Viendo ahora que Brambilla está fallando y que Jungels va a tener que responder y además con la presión que le está poniendo ahora a André Yamador. Bueno, la verdad es que todo el puerto final, el descenso está siendo muy, muy bonito. Se ve que es un momento de muchísima tensión porque hay muchísimas cosas en juego y sobre todo cuando ves que es un descenso tan sumamente técnico y delicado. Y Brambilla ha entrado, ¿eh? Sí, sí, ahí está Brambilla efectivamente. Sí, sí. Ahí está André y también. Se desarrolla y arrancando ahí después de salir de esa doble curva. Este exo con muchísima pendiente el que está haciendo ahora todo el pelotón. Los diversos grupos que va ahora la carrera. Ahí vemos cómo salen también de esa curva. Luego tienen esa otra curva a la izquierda y ahí está Aníbal y que ahora sí que ha ganado posiciones. Y Brambilla, ¿eh? Fíjate cómo ha progresado también. Se ha colocado ya en cabeza del grupo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ahí André y está arriesgando en la bajada y está apurando en todas las curvas. Sí, es que no hay otra opción sobre todo porque, bueno, tiene también a Visconti por delante. Es un corredor que está ahí en la general en tercera posición y que, bueno, tácticamente el equipo Astana tiene que trabajar sí o sí para... Sí, tiene que trabajar sí o sí para echarle abajo. Buen movimiento, Astana, incluso poniendo un poquito nerviosos a Jungels y a Brambilla, ¿no? Que también pueden ver cómo les puede arrebatar el liderato de la carrera. Y para Ethics yo creo que eso es importante, ¿eh? Mantenerlo sabiendo que mañana y pasados son días más fáciles. Si pasas hoy, sabes que vas a estar tres, cuatro días de líder. Sí, bueno, ellos tienen ese objetivo claro. Lo que pasa es que hay tantos intereses que, bueno, ellos dos ahora mismo, ¿quién se pone a tirar el uno para el otro para echar abajo a André y Amador? No, por favor. Al final Brambilla tiraría para Jungels. No creo que Jungels se ponga a tirar para Brambilla. Sí, pero... Para tomar decisiones. Sí, pero es una decisión que siempre comprometida y que es difícil, sobre todo porque son el primero y segundo la general y que todavía queda muchísima carrera. La verdad está ya pasando... Qué curvas tenemos. Sí, 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 es que es difícil, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Pasando ya por la localidad de Fanano y ahí va a arrancar también la ascensión. Bueno, pues de momento es Astana, ¿eh? Quien sigue trabajando ahí. Brambilla que se ha colocado ahí por delante. Y ahí recuerden este hombre, Chicone, que sigue subiendo, buscando el triunfo de etapa para el conjunto. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! Está saliendo muy bien y de hecho está incrementando la diferencia con este grupo, que bueno, pues como tú decías, Carlos, al final la directora tomó la decisión y Brambilla, pues él es consciente de que, vamos, llega muy cerquita de su casa, quiere mantener esa malia a toda costa y lo va a intentar con todas sus fuerzas. Vamos a ver si podemos ver el paso también por la pancarta de los últimos 5 kilómetros de Amador y para conocer también la diferencia. Difícil, ¿eh? Me parece ya que ya va 1'46". Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ahí, Reverberi, lógicamente nervioso, con tensión antes de este gran día que pueden encontrarse a 4 kilómetros tan solo para el final de la etapa. Está difícil, están muy centrados aquí ahora en la pelea y la verdad es que yo creo que era importante también ver las diferencias, ¿eh? Entre Andrés Amador y el resto de corredores que están muy centrados en esta pelea entre Chicón y mira, ahí pasa ahora a 2'16 ha pasado Andrés, a 2 minutos 16 segundos ha pasado Andrés. Es decir que para la etapa ya es realmente difícil, pero bueno, vamos a ver el hueco que tiene, ¿eh? Porque podría dar la sorpresa también el corredor. 13 segundos ya desde que ha pasado. Recuerden que hay 31-32 de diferencia en la clasificación general entre Andrés Amador y Gianluca Bram Vila y Bob Jungels. 42 a punto de colocarse ya en los 30 segundos la diferencia en este momento. Son 30 segundos, es decir que está peleando la malla rosa el corredor costarricense del conjunto Movistar. Vamos a ver si nos ofrecen el paso por la pancarta también del grupo de Bram Vila y está llegando ahora, va a pasar a 3'01. A 3'01, es decir que en este momento está con 45 segundos de ventaja Andrés Amador. Bueno, 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 gran movimiento de Movistar, Carlos. Muy bueno, la verdad es que yo creo que la situación es propicia para hacer este tipo de movimientos. A Andrés estará en un gran momento de forma, se defiende muy bien, ha bajado francamente con muchísima, arriesgando mucho, pero también con mucha seguridad al mismo tiempo. Y eso le está permitiendo marcar este pulso con Bram Vila y con su compañero e intentar arrebatarles la malla rosa. Bueno, pues ahí va Andrés, vamos a ver, nos tiene ahí, ahora tendría un margen de 13-14 segundos con respecto a Bram Vila y a Jungels peleando por la malla rosa. Vamos a ver ahí si efectivamente parece que ya está siendo Bram Vila el que está llevando todo el peso, quizá ver un poquito más entero a Jungels, es que podría intentar un ataque ahí en la parte final para poder salvar este maillot de líder. Chisto, importante, porque mañana hay pasados con etapas donde se puede salvar con más comodidad y bueno, para un equipo sumar 3-4 días de líder es importante, es muy muy importante. Sí, vemos un poco también la situación de la Astana, ¿no? Yo creo que también han intentado hacer la carrera dura, han visto que los corredores importantes estaban todos ahí y ahora mismo esta circunstancia en un puerto de este tipo, ¿no? Que tampoco hay demasiada dureza como para romperla de una manera mucho más clara. Dice, bueno, pues si coge el Movistar la malla rosa, pues al final también es un equipo que va a controlar la carrera porque tiene ese interés, tiene capacidad de hacerlo y ellos pueden pasar a ese segundo plano y buscar los ataques de una manera mucho más contundentes en la parte final de la carrera. En contra del equipo Movistar que tiene que hacer un poquito más desgaste. 33 segundos complicado, ¿eh? Complicado recortar ese tiempo para Iván Romney, que tiene 40 segundos, le dan ahí al grupo de Amador. Sigue mirando, buscando alguna referencia visual. Yannuka Brambila está rodando finísimo el costarricense. Bueno, creo que tiene mucho feeling con esta carrera el año pasado, sufriendo mucho los últimos días. Pudo ser cuarto en la clasificación general. No sé, la verdad es que... No sé yo si con esta diferencia ahora Visconti debería esperar ya a Amador para ayudarle a hacer esta parte final de la etapa, Carlos. Bueno, le veíamos a Rueda de Atapuma, ¿no? Yo creo que la etapa se le ha escapado y, bueno, está en esa situación intermedia que, bueno, tampoco tiene que estar ya muy cerca, muy lejos a Amador de él. Y, bueno, esperarle directamente así no lo sé porque, bueno, Amador está yendo muy deprisa, a un buen ritmo. Y en este tipo de recorrido, de subida, pues la verdad es que hacer un buen trabajo tienes que estar tan fuerte como el corredor de atrás para poderle ayudar realmente. Vemos cómo mira hacia atrás, además. Lo hemos visto en ese momento. Dos kilómetros tan solo para Chicone, que puede conseguirlo. Un corredor jovencísimo, ¿eh? Ya les decía, con buenos resultados en el calendario amateur. A ver si hay en alguna otra, fíjate, ha adaptado también a Ricardo Zoil. A ver si podemos tomar otro tiempo aquí en la pancarta de los tres kilómetros para ver cómo siguen las diferencias entre André y Amador y el grupo de Brambilla y Jungels. Recuerden que eran 45 segundos en la pancarta de cinco. Vamos a ver cómo van las cosas. Pues sí, yo creo que ahí efectivamente ya le han dicho que espere y que intente echar una mano en lo que pueda André y Amador. Va mirando hacia atrás, se ha descolgado ya de Darwin a Tapuma y esperando, claro. Sí, sí, pues mira, los directores han trabajado, ¿eh? Con Alejandro Valverde también saliendo rápidamente a su rueda. Sí, yo creo que de ahí la entrada de Jungels ha visto que no había gas y ha provocado algunos arranques también por parte del corredor ruso del conjunto Katyusha. Y con mucha fatiga ya un poquito trancado de desarrollo, el joven corredor italiano del conjunto Bardiani que tiene ahí la pancarta del último kilómetro. Bravo, ¿eh? La verdad, por este equipo pequeño que ha peleado, que ha sacrificado a Nicola Bohem. Y luego han tenido ahí un poquito sus más y sus menos entre Pirazzi y él. Pero importantísimo para el equipo este triunfo de etapa. Ahí recuperamos el equipo. Que han luchado mucho durante todo el día. ¡Vamos! Yo creo que este es Brown, ¿no? Que estaba siendo neutralizado ahora por estos corredores. Y ahí entrando ya dentro del último kilómetro. Giulio Ciccone. Ah, no. Yo creo que es Fórmulo, ¿no? Este corredor me ha parecido por la manera también de... Sí, es David de Fórmulo el que estaba arrancando en ese momento. ¡Uf! Y dureza, ¿eh? Se pongo cortando ahí. No sé si era... A ver, no es Pozzo Vivo, ¿no? El que se estaba cortando ahí del grupo. Ahí Esteban Chávez que también aparece. Estos corredores que me gusta también hacer una última arrancada. Al... Al colombiano del conjunto, Orica-Grinets. Bueno, pues vamos a ver, ¿eh? La victoria de etapa va a ser para Ciccone. Le quedan tan solo ya 500 metros para llegar. No tiene margen Rovni para cazarle. Y la emoción, ¿eh? En el... Un mayor de líder en la malla rosa. Que vamos a ver si es para Andrei Amador o para Bob Jungels. Puede ser un gran día o un día realmente complicado para Etics. Si realmente acaban perdiéndola, teniendo al primero y al segundo clasificado de la general. Y además separados tan solo por un segundo. Últimos 200 metros. No se lo debe ni creer Ciccone. Va a ganar en su primer Giro de Italia. Una etapa increíble. La verdad es que ha sido un corredor que ha rodado muy, muy bien, Carlos. La verdad es que hoy tenía unas sensaciones muy buenas. Y ha sido el corredor que más ha marcado la diferencia, sobre todo en la subida. Ha intentado ayudar a Pirazzi en diferentes ocasiones. Y bueno, pues esa fortaleza en el día de hoy le va a dar esta oportunidad de disfrutar, de brillar. Y de ganar la etapa del Giro de Italia. Reverber. Hijo ahí en el coche. Ahora por detrás. Vamos a ver si André es capaz o no de conseguir ese maillot de líder. La verdad es que ha llegado ahí Visconti que está tirando con todo lo que tiene. Estaba intentando llegar ahí a su rueda también Pirazzi. Y Romney que está a punto de finalizar también la etapa con esta segunda posición. Pero insisto, arrancar un crono en cuanto llegue André y Amador a la línea de meta para ver si puede ser el nuevo líder del Giro de Italia. Y ahí llega Romney a 43 segundos de diferencia del ganador de la etapa. Es decir, que la parte final incluso le ha ganado algo de tiempo. Y ahí con su auxiliar ahora. Creyéndose, empezando a creerse que realmente es el ganador de la etapa. Ahí va Jungels. Lo está dando todo también el corredor luxemburgués para intentar salvar este maillot. Vamos a ver lo que le queda ahí a Visconti de fuerza. Está intentando apurarle al máximo el corredor costarricense antes de hacer el último esfuerzo para cruzar la línea de meta. Arwin Atapuma que va a cruzar en la tercera posición. Es decir, que ya no va a haber bonificaciones para el resto de corredores. Y van a ser los segundos en la línea de meta. Lo que marquen quién es el nuevo líder del Giro de Italia. Ahí aguanta Visconti. Qué esfuerzo tiene que estar haciendo ahora el corredor italiano del conjunto Movistar. Con la fatiga, con lo que deben doler las piernas ahora, Carlos. La verdad es que sí, es un momento duro. Pero al mismo tiempo es de una motivación muy grande. Porque ves que tu corredor, que tu compañero puede conseguir ese objetivo que tenían en esta parte final. Que es conseguir Vistar. La maglia rosa. Y lo están haciendo muy bien. Y yo creo que chapó por el equipo Movistar de nuevo en el día de hoy. Un aplauso también para Damiano Cúnigo. Y llegando ya a la línea de meta. André Amador. Creo que se estaba haciendo muy largo este final. Y ha aguantado ahí la rueda de Giovanni Visconti. No ha tenido margen ni para demarrar. Ahí arranca el crono. No, no. Pero están ahí encima. Sí, sí. No, no. Van a salvar. Alejandro que llega. Y llega ahora Jungels. Han llegado prácticamente encima. Es decir, que al final Jungels va a salvar la malla. Bueno, la verdad es que el equipo ha trabajado muy bien. Y lo que tú decías, lo que yo comentaba y que tú refrendabas. Al final el director ha tenido que tomar una decisión. Y parece que ha tomado la buena. Sacrificar a Abraham Vila y Jungels salva al mayor de líder. Sí, nunca sabes. La verdad es que, bueno, en este sentido, Jungels ha demostrado mucha más fortaleza. Y ser un corredor mucho más estable en una carrera de tres semanas. Y, bueno, pues en ese sentido querían proteger el mayor de alguna manera. Y yo creo que lo han hecho bien. Abraham Vila se ha sacrificado por su compañero. Le ha pasado mal la subida. Ha tenido la capacidad de volver en el descenso. Y una vez hecho ese trabajo, pues mira, yo creo que ha dado su fruto. Y yo creo que van a estar felices hoy después de esta etapa. Seguro, seguro. Buen trabajo, ¿eh? Buen trabajo del Etics. La verdad es que nos hubiera encantado, ¿eh? Que André hubiera cogido la maglia rosa. Yo creo que la parte final se le ha hecho muy exigente ya al corredor costarricense. Y ahí Jungels ha gastado bien, ha controlado bien y luego, bueno, esos ataques finales, ¿no? De Alejandro a ver si podía ganar también algún segundo en la línea de meta viendo que ya les tenían ahí por delante. Cruza, un aplauso también en la línea de meta. Gianluca, Brambila y gesto de fatiga, ¿eh? Hemos visto ya en algunos corredores ahí en el Giro de Italia. Ahí estamos viendo, ¿eh? Al final, Carlos, es difícil decirlo, ¿no? Pero esto puede haber sido clave también en la resolución de la etapa. Evidentemente que esta circunstancia ha marcado, ¿no? Sobre todo el momento en el que Chicones ha ido por delante y eso pues ha impedido... Gracias. 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 Gracias.